hola qué tal amigos muy buenas tardes los saludo con muchísimo gusto soy su amigo rafa herrera espero de antemano se encuentren muy pero muy bien un fuerte abrazote y pues a darle a darle la información ya saben si les gusta este vídeo denle like suscríbanse y denle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén más más que enterados de la información más importante ojo ciudad de méxico ojo en la ciudad de méxico claudia sheinbaum informó que se acerca el semáforo en rojo claudia sheinbaum aceptó el aumento de hospitalizaciones por kobe 19 en la ciudad de méxico la mandataria capitalina aseguró que mañana dará a conocer nuevas medidas para controlar la propagación del virus kobe 19 las hospitalizaciones por coronavirus en la ciudad de méxico han incrementado de manera importante en los últimos cinco días ojo en los últimos cinco días incluso yo estaba viendo aquí cerca del centro en la ciudad de méxico que aquí han empezado a meter ya más este son como como unos cartones que dicen este alerta zona de alta de alto contagio se le llama así entonces ahí ahí ha habido ciertas zonas que han estado que he estado viendo y me he estado percatando en doctores en la obrera este en diferentes en diferentes colonias de aquí del centro histórico y de la ciudad de méxico entonces hay que tener mucho cuidado la jefa de gobierno capitalino y este comentó esta mañana dará a conocer nuevas medidas para controlar el la propagación del virus misma que se que acordaron con la del subsecretario hugo lópez gatel este hay que decirlo y esto es muy muy importante ha crecido de manera de verdad importantísima donde normalmente estos casos pasaron de ocupar 20 camas pasaron a ocupar 100 camas al día o sea esto esto es serio esto es serio y de verdad hay que hay que tomar todas las medidas de precaución y pues vamos a ver qué es lo que cuáles van a ser las medidas de la jefa de gobierno pero esto sí sí preocupa en la ciudad de méxico dice al ser cuestionada si la ciudad de méxico podría pasar a semáforo rojo la mandataria contestó si todo todo el cambio de la tendencia es 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 para llamar la atención y este es muy importante dijo la mandataria que el crecimiento y el número de camas ocupada ocupadas diariamente se ha incrementado de 20 a 100 diarias no quisiera hablar del color del semáforo dijo de sino de medidas adicionales que queremos tomar para ocupar este para poder disminuir la hospitalización en los hospitales el documento técnico de la de la ciudad de méxico diariamente a través de twitter se muestra que en el último corte se registraron 3 mil 161 personas que hospitalizaron por coronavirus en la ciudad de méxico de las cuales 803 están intubadas ojo eh dice y pues esto sí es preocupante porque 800 personas que están intubadas por el tema de los contagios llaman muchísimo la atención dice cabe recordar que el pasado 28 de octubre reportaron aglomeraciones de los ferigreses que celebraban la tradicional san judas tadeo en la iglesia del hipo en el san hipólito posteriormente llegó el 31 el primero y el 2 de noviembre días que festejaron halloween y día de muertos donde también reportaron bastantes reuniones ante ello claudia shenbaum comentó que no es fácil precisar si estas celebridades estas celebraciones fueron motivo por el cual la ocupación hospitalaria pero que en los últimos días si se ha visto el incremento de manera drástica híjole pues ya ven que decía hugo lópez gatel hace unos días que pues todo lo que son festividades todo lo que son antros restaurantes etcétera que ha incrementado la ocupación y esto pues puede generar desgraciadamente que pues haya mayor número de contagios cabe señalar que ya se acumula 174 mil 129 contagios de coronavirus y en la ciudad de méxico desgraciadamente han fallecido 15 mil 839 personas por esta enfermedad híjole se haya acumulado a nivel nacional desgraciadamente pues han reportado 96 mil 430 personas que han fallecido y los contagios acumulados es de 986 mil 177 casos y en los últimos días ha habido 7 mil 646 nuevos contagios en las últimas 24 horas híjole pues es es un tema muy delicado de verdad hay que cuidarse muchísimo no hay que bajar los brazos yo sé que mucha gente pues ya parece que yo lo visto aquí en la ciudad de méxico que salen ya como si nada incluso visto mucha gente que sale sin el cubrebocas que ya no ya no veo la sana distancia realmente he visto mucha gente que en la calle pues no está en la sana distancia que van caminando y pues ahí se aglomeran y pues hay que tener mucho cuidado mucho mucho cuidado porque al final de cuentas pues es su salud la de ustedes la que pues está en peligro entonces hay que cuidarnos y usar todas las medidas de precaución lavarse las manos el gel este constantemente este no estarse tocando la cara usar el cubrebocas etcétera lo mejor que se pueda y para evitar este tipo de contagios la sana distancia creo que es fundamental para el tema de los contagios y pues si no es necesario que salgan no salgan no salgan yo sé que mucha gente pues 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 se aburre pero pues hay que hay que tratar de apechugar lo más que se pueda lo más que se pueda para no salir de casa y cuidarnos todos y cada uno de nosotros y nuestros familiares bueno pues esperemos que vamos a ver qué es lo que pasa con con estas medidas de seguridad mañana lo va a explicar claudia sheinbaum y estaremos al pendiente para informarles a todo público que tengan excelente día tarde noche si les gustó este vídeo denle like suscríbanse y denle clic en la campanita para que les lleguen más notificaciones nos vemos en otro vídeo bye bye